Espacios llenos de colores, juegos didácticos, alimentación balanceada y hasta el acompañamiento de psicólogos estarán disponibles muy pronto para los hijos de mujeres que trabajen cerca del sector conocido como la Veracruz en el centro de la ciudad. El niño va a tener una alimentación adecuada, van a tener un seguimiento en talla, en crecimiento. El nuevo jardín que se espera sea entregado en cinco meses y que tuvo una inversión de 1.200 millones de pesos atenderá a la población más vulnerable del sector, propiciando espacios sanos para los niños mientras sus madres o padres trabajan. Uno ve por aquí, digamos, muchas mujeres que tienen niños, no tienen de pronto con quién dejarlos, sufren por ahí mal cuidados y sería una gran cosa para estas mujeres. Este nuevo espacio hace parte de la entrega de cinco jardines Buen Comienzo en diferentes espacios de la ciudad. El jardín que tendrá salón de comidas, salón lúdico, atención médica y psicológica comenzará obras a partir de la próxima semana. Ya tenemos todos los permisos de la curaduría, de planeación municipal, ya se ha firmado el acta de inicio. Actualmente el programa Buen Comienzo atiende 82.000 niños entre los 0 y 5 años y cerca de 12.000 madres gestantes en toda la ciudad. Actualmente el programa Buen Comienzo